El último aumento en el costo de las garrafas fue del 30%, así lo confirmó Cristian Cocherella, uno de los referentes del rubro en la ciudad. También destacó que hay faltante de envases porque se los roban. Lo escuchamos. Bueno, el precio de la garrafa hubo un incremento del 30%, que fue ahora más o menos 20 días, después que el gobierno anunciara la liberación de los precios. Y en lo que va del año hubo un aumento del 40%, es decir, un 10% en mayo y este 30% de ahora. Nos comentaba que a fin del año pasado hubo un aumento importante también. Sí, el aumento grande realmente fue el año pasado, no me acuerdo exactamente la fecha, pero ahí fue donde hubo casi un aumento del 100%. Y bueno, y ahora este mes, este año este vuelvo a repetir, no fue tan grande, pero bueno, al acumulado de lo que viene, fue importante el aumento que hubo. Actualmente, ¿cuál es el precio, por ejemplo, de una garrafa de 10? La garrafa de 10 ahora es 13.000 pesos viniendo a buscar. Y luego de este aumento, ¿hubo algún cambio en lo que tiene que ver con las ventas? Porque tenemos que tener en cuenta el aumento en las garrafas, pero también en el servicio, en gas natural. ¿Viste algún cambio en ventas? Mira, como grande, grande el cambio, no veo, no se vio, pero sí hubo gente que le fueron cortando el gas natural y volvió a garrafa, o como hablábamos, gente que a lo mejor empezó a alquilar en lugares donde no había el gas natural, y bueno, tiene que volver a la garrafa. Así que bueno, eso fue el cambio que nosotros notamos. En tu caso, ¿cuántos años hace que te dedicas a esto? Y yo hace de los 12 años que estoy, así que yo hace 36 años que estoy, pero mi papá hace 62 años que está. Conocen la ciudad, conocen a los clientes, y en este último aumento, ¿cómo fue la reacción de las personas? No, no, la gente lo tomó bien. Como siempre, a lo mejor alguien tiene alguna queja, pero ya la gente más o menos lo venía sabiendo, porque se lo veníamos diciendo, y aparte salió en todo, en los noticieros, en todos los lugares del país, entonces medianamente la gente ya estaba enterada y ya estaba avisada. ¿Se esperan nuevos aumentos o no hay información al respecto? No, no, no tenemos ningún aviso, no sabemos nada. Es más, últimamente, en los últimos tiempos, te avisan a la tardecita, a la tarde, para que salga el otro día, así que no tenemos nada, gracias a Dios. Otro dato importante, me comentabas, que tiene que ver con la faltante de envases. Sí, sí, hay muchos faltantes de envases, porque en los últimos tiempos ha habido muchos robos de garrafas, y bueno, no se consiguen, no hay envases por ningún lado, entonces, bueno, eso hace, genera que roben y lo vendan a menor precio, y bueno, no se puede conseguir, no hay forma de conseguir los envases. Hablando puntualmente de Cañada de Gómez. Yo sé de Cañada de Gómez porque uno está acá, yo diría que es en general, yo diría que es en toda la zona, pero en Cañada de Gómez se nota mucho la faltante de envases.